El día de hoy vamos a indicar cómo se realiza una postulación de un proyecto con un componente de desarrollo de software, o en este caso una consultoría. Para llenar los formatos que la Subsecretaría de Gobierno Electrónico entrega, nosotros podemos descargarnos a través de la página web gobiernoelectronico.gov.es. Nos vamos a temas importantes, evaluación de proyectos TICS, nos vamos a la parte inferior donde dice consulta los documentos que hay que presentar, damos clic ahí, vamos a evaluación de proyectos y vamos a tener los archivos para la descarga. Perfil de proyectos y cuadro de componentes. Nos bajamos estos dos y procedemos a llenarlos. Para este ejemplo vamos a utilizar un tema de un desarrollo de un sistema de trazabilidad comercial llamado STC. Entonces vamos llenando los campos. En la parte superior tenemos que dice solicitud número. Este número es el que hay que poner, el que nos arroja el CTI una vez que se crea el proyecto. Llenamos la fecha de creación de este documento. La institución que para este ejemplo vamos a utilizar que es la Agencia Regulación y Control Hidrocarburífero. El proyecto como les había mencionado es un desarrollo de un sistema de trazabilidad comercial. El monto es de 32,284,80 incluido el IVA. Un plazo de ejecución de 60 días y un plazo de garantías o soporte de 365 días. Ponemos un resumen del proyecto. Este debe ser ejecutivo, debe ser rápido, conciso y claro. Tenemos los actores claves del proyecto. En el cual vamos a tener un patrocinador del proyecto, un director o líder del proyecto, un líder técnico, un responsable del área adquiriente, un oficial de seguridad. Ponemos nombre, cargo, función de cada uno de ellos, las principales expectativas, el impacto y la influencia de cada uno de ellos. Un poco para explicarles las principales expectativas hace referencia a que es para conocer los intereses o necesidades que muestran los interesados por la implementación del proyecto. El impacto se refiere al nivel que se puede provocar durante el ciclo de vida del proyecto por parte de los interesados o actores claves. La influencia marca el punto de partida para desarrollar estrategias que posibilitan obtener el apoyo requerido para alcanzar los objetivos por los que el proyecto es emprendido. Se calificará en tres niveles, alto, medio y bajo. En el cuadrito se puede ver cómo se fueron llenando cada uno de estos campos para efectos de este ejemplo. Esto de aquí se puede borrar ya que solo sirve como base de explicación para llenar el cuadro. De ahí tenemos el objetivo general, que en este caso se ha puesto garantizar la continuidad del sistema de trazabilidad comercial a través del soporte y mantenimiento del mismo, así como la transferencia de conocimientos de la administración de la plataforma que integran la solución tecnológica del STC. Desarrollar nuevas funcionalidades cuando la dirección de control técnico de combustibles así lo requiera en pro de mejorar el control y la toma de decisiones. Tenemos objetivos específicos, tenemos la elaboración del presupuesto referencial. Aquí vamos a explicar cómo se elaboró el presupuesto referencial, siempre evidenciando que se ha cumplido la resolución número RE CERCOV 2016-0072 emitida el 31 de agosto del 2016. En otros archivos nosotros podemos poner las capturas de pantalla del portal de compras públicos o las cotizaciones de los proveedores que les enviaron para elaborar el presupuesto referencial. Aquí tenemos un cuadro de componentes, para lo cual nosotros utilizamos un archivo de una hoja de cálculo, para facilitar el tema de sumatorias o cálculos aritméticos. Tenemos dos pestañas, una donde es componentes del proyecto. El cuadro del lado izquierdo es para poner todos los bienes tangibles e intangibles, como hardware, software, licencias. Al lado derecho tenemos los servicios, que en este caso el servicio de consultoría viene a ser el desarrollo y soporte técnico del sistema de trazabilidad. Tenemos que nos van a entregar al final un sistema y el costo unitario es de $32,284,80. Bueno, incluido ya el IVA es de $36,804,67. Tenemos una pestaña de consultoría, donde vamos nosotros a desglosar aquí el recurso humano utilizado dentro del proyecto. Entonces tenemos el número de recursos que vamos a poner en el cuadro. Para este ejemplo tenemos un gerente de proyecto, que el costo hora es de $472,00, va a estar inmerso 12 horas en el proyecto y va a intervenir en las fases de gestión. Dando un total de $5,664,00 dólares la intervención de este recurso. Así también podemos evidenciar que tenemos un jefe de equipo de análisis, un analista funcional. Bueno, en total cuatro analistas funcionales, un jefe de desarrollo, un desarrollador 1, desarrollador 2. En este caso podría ser un junior, un senior. Bueno, cómo se vaya a conformar el equipo de trabajo para la consultoría. Pero esto tiene que estar bien detallado, el equipo que se va a poner y las horas que van a estar involucradas y el costo unitario de la hora hombre. El proveedor o el consultor deberá darles las cotizaciones de este tipo. Como se puede evidenciar, tenemos que al final el total del recurso humano que se va a utilizar es de $32,284,00, que viene a ser el total del servicio que vamos a tener a través de esta consultoría. Como en este caso no hay licenciamiento, no hay hardware tampoco de por medio, no se llena el cuadro de bienes tangibles e intangibles. Entonces, estos dos cuadritos vamos a pasarles al documento del perfil del proyecto. Los pegamos y los ponemos aquí. Tenemos un siguiente literal que es las fases del proyecto, donde vamos a evidenciar las fases de ejecución de dicho proyecto. Para este caso, aquí están cinco fases que son las que deberían estar ligadas al cuadro de arriba, donde cada recurso humano va a intervenir. En este caso son cinco, con un tiempo estimado de entrega. En este caso hay unidades de semana, días, los entregables que nos deberían dar y el medio de verificación. Recuerden que con estos dos formatos estamos cumpliendo con dos de los requisitos mínimos que tenemos que llevar a nuestra primera reunión o asesoría con el analista o especialista de gobierno electrónico. Aparte de estos dos, nosotros tenemos que llevar los TDRs, el estudio de mercado, y no olvidarse de cumplir también con la normativa vigente para este tipo de proyectos. Si es un desarrollo de software, debe cumplir con el decreto 1014, que es de software libre, y en caso de que no se utilice software libre, tener el respectivo justificativo de por qué no se lo está utilizando. Esto sería todo en el ejemplo de la postulación de un proyecto como consultoría.